Música Bueno, espero muy buena noche, gracias a Dios Estamos aquí, como todas las noches, a través del programa CNC Personajes, somos soldados de Dios Hoy, les tengo que contar Se acaba, en el Consejo del Estado, acaba de quitarle la curul A Juan Ignacio Mesa de Envigado Y la gana Bello Digo, ¿quién la ganó? La gana Mauricio Parodi, el nuevo representante de la Cámara Antioqueño De Cambio Radical Habían hecho una controversia y una demanda Y la demanda la acaba de ganar el amigo Mauricio Parodi Nosotros lo felicitamos Como se lo había anunciado de ayer Nuestro invitado, en el día de hoy Es el doctor Alfredo Ramos Alfredo Ramos es el chico del doctor Luis Alfredo Ramos Es un hombre que fue senador Un hombre que está trabajando mucho Y que está en esta contienda De las aspiraciones a ser el candidato a la alcaldía de Medellín Por el Centro Democrático, por Álvaro Uribe Sí, queda de primero entre tres candidatos Alfredo Ramos Ana Cristina Mora Y este señor Jaime Mejía Presidente del Consejo de Medellín Doctor, Alfredo, le agradecemos mucho estar con nosotros Buenas noches Luis Javier, muchas gracias por la invitación Un gusto saludarlo a usted, a su amable audiencia Siempre es muy rico estar presente Hablar de los temas de Medellín Y pidiéndole a los ciudadanos en este momento Importante, relevante De una encuesta que está hoy en la ciudad de Medellín Que recuerden que voten por Alfredo Ramos Si les hacen esa pregunta De por quién votan para la alcaldía de Medellín ¿Por qué no me explica un poquito el proceso? Antes de irnos a otro tema El proceso viene desde hace ya varios meses Desde el mes de febrero comenzaron unos foros en la ciudad Unos foros entre seis precandidatos Finalmente terminaron en una primera encuesta Que se dieron los resultados el 17 de abril Ya hace un tiempo, antes el viernes, antes de Semana Santa De ahí pasamos tres a la siguiente etapa Y también después de unos foros Y una encuesta que está en este momento Desde el miércoles, o sea, desde ayer hasta este sábado Ya se define el candidato del Centro Democrático Con miras a las elecciones de la Alcaldía de Medellín ¿Cuándo van a conocer los resultados? Los resultados deben estar conociéndose A finales de la próxima semana Mañana tendremos un desayuno para definir esos detalles Que hay que hacer un recorder Y cese, el 70% de las encuestas 1.800 encuestas Se harán en la opinión pública Unas encuestas presenciales Y hay 800 que se hacen a militantes del Centro Democrático Inscritos en la base de datos del Centro Democrático Un 30%, 70-30 Se pondera el resultado y sale el candidato Del Centro Democrático Que reitero, estaremos, no sé Conociéndolo la otra semana Jueves o viernes de la próxima semana Muy bien Llega usted a la Alcaldía de Medellín Y hablamos en días pasados Sobre los propósitos que usted tenía Hablamos muy bien de la seguridad Se habló algo de la infraestructura Pero no, como usted piensa acabar Hoy lo que se llaman los trancones O lo que decimos en Antioquia Los tacos Como se van a acabar Porque todos los días crece, crece Y no crece la malla Mire, y aquí hay unos 10 brochecitos En la ciudad de Medellín Cosas pequeñas Que donde un alcalde haga eso Pues es algo muy importante Y algo que me han dicho el Politécnico Doctor Libardo, aquí le hago la pregunta Que si usted llega a la Alcaldía ¿Por qué no mira bien La Universidad de Antioquia El Politécnico Jaime Sarsacavi Que muchos tienen 70, 80, 90% De las personas de Medellín Y el municipio no la ayuda Es una carga que no viene Ni en el departamento ¿Por qué no hablamos de dos temitas por ahora? Muy importante Muy breve Porque hay muchos temas muy profundos Y el tema de movilidad Sí que es importante en Medellín El transporte público por excelencia Debe ser el transporte público masivo Hay que reforzar el acceso al metro 60 kilómetros de corredores viales Que hay que trabajar rápidamente Con una oferta integrada En tarifas de transporte limpio En subenergía Es decir, vehículos eléctricos Cualquiera sea el tipo de tecnología que se haga Ordenado en paraderos Y ordenado en horarios Que los ciudadanos sientan confianza Que se quieran bajar del vehículo Con esa oferta integrada En un solo tiquete, reitero Poderse movilizar por todo Medellín Ese debe ser lo importante 60 kilómetros Y adicionalmente reforzando el metro Haciendo la línea F del metro Que va entre Caribe e Industriales Ampliando Muy importante Las estaciones de metro Y ampliando también la frecuencia Porque si queremos que más carros Más vehículos lleguen O más personas se monten En los vehículos alimentadores del metro Necesitamos también reforzar el metro Necesitamos 11 nuevos trenes del metro Es un tema muy importante Es el transporte público por excelencia Pero yo lo voy a contar ¿Qué ha pensado usted Del proyecto del doctor Luis Pérez Gutiérrez Sobre el ferrocarril? El ferrocarril puede llegar a empezar Con 220 mil pasajeros Y puede llegar a 640 mil Usted sabe que en metro Yo no soy usuario Para ser honesto Continuo Ahí bien me monté en metro Pero si veo Veo el de Monterrey Que queda mi oficina Las filas que hay En las horas pico ¿Qué podemos hacer Para que la gente No esté allá como De forma inhumana? Hay que ampliar Esto es muy importante Ampliar Las estaciones del metro Es que el metro No se hizo Bueno sobre el ferrocarril Eso es un proyecto más Nacional Que comienza en Antioquia Pero el ferrocarril Tiene que ser mirado Como un gran proyecto nacional Pero está como de pasajeros Absolutamente Lo que pasa es que es más Para la conexión de pasajeros Entre ciudades Y de carga seguramente Hacia los puertos Entonces tendría Otro objetivo fundamental Este es diferente Este es transporte urbano Transporte masivo urbano Que es metro Y todas Y tres opciones Que hay de integración Más bien cuatro Que son Transvía Puede ser una opción Puede ser tren ligero Puede ser metro cable Como los vemos en Medellín O BRT Los buses articulados Cualquiera de ellos Puede alimentar el metro Y eso es El transporte público Público masivo Organizado El sistema de transporte Público masivo Del Valle de la Urra Ese debería ser Hoy la obsesión Perpendiculares al metro Hay Como lo dije 60 kilómetros De perpendiculares O de Circunvalares Que se podrían hacer Pero esos son los que hay que empezar En las zonas Donde mas carros hay Por ejemplo El poblado tiene 33 vehículos Por cada 100 habitantes Medellín el promedio 7 Por cada 100 Zonas como el poblado Y Laureles Requieren urgentemente La integración Que puede ser de muchas formas Se puede hacer por tranvía Que vale Ahí vamos ya viendo El tema de costos El tranvía ha costado 200 mil millones de pesos Por kilómetro Aproximado Un tren ligero Cuesta mas o menos 100 150 mil millones de pesos O un BRT Un bus articulado Habría que ponerle Catenarias Para las zonas Para las zonas Que están mas inclinadas Efectivamente Cuesta mas o menos 30 o 40 mil millones De pesos kilómetros Un tema también financiero Entonces el poblado Laureles Que tiene 20 vehículos Por cada 100 habitantes Debería empezar a priorizarse Mirar Como llegan Como acceder Que las personas caminen Que es un tema importante Adicionalmente No solo La infraestructura De transporte público Sino la infraestructura De andenes Y la infraestructura Para bicicletas Para integrarse Para integrarse A esas paraderos Del metro De cualquiera De las estaciones O de cualquiera De los sistemas De transporte Que alimenta el metro Y de esa manera Integrarse a su oferta Entonces comenzar por ahí En esas dos zonas Poblado y Laureles Para que se bajen Las personas De su vehículo particular Y la zona noroccidental Que apenas va a tener El metro cable Del Picacho Pero Castilla Robledo Y 12 de Octubre Están bastante abandonados En temas de integración De transporte Y hacia allá Deberían dirigirse Los primeros esfuerzos Eso por un lado Y adicionalmente Medellín tiene que trabajar En varias cosas Vivienda más cercana A los lugares De estudio y de trabajo Esas son las dos fuentes Fundamentales De viajes En Medellín Casi el 70% Se hacen por estudio Por trabajo Entonces nosotros Necesitamos densificar La ciudad Con buen espacio público Alrededor Unos edificios modernos Chéveres En muchas zonas De la ciudad Especialmente Alrededor del centro De Medellín Que hay muchos lugares Donde podría ser Se piensa En Perpetuo Socorro En San Benito En Chagualo Hay muchos lugares Donde se podrían Rensificar Hacer unos edificios Y que muchas personas Vían allá Que trabajan Y estudian cerquita Es la mejor forma De la movilidad Caminando O en bicicleta Lleguen rápido A su lugar De estudio De trabajo Segundo punto Y tercero Hay unas horas De infraestructura Puntuales Que hay que hacer Unos intercambios Viales En algunas zonas De la ciudad Muy sencillo El cierre de broches Que usted lo mencionó Hay que terminar La autopista La autopista La avenida regional Por la zona Nororiental De Medellín Allá en Zamora Que hay que Hay unos kilómetros Que se pierden Para integrarse Allá a la Bello A Bello A Tillo En fin Muchos temas Muy puntuales Y otro tema Que hay que mirar Hay que ampliar Los puentes De Medellín Porque esos puentes De Medellín Son muy estrechos Son los que terminan Congestionando La avenida regional En ambos carriles Esos son unos temas Importantes Más parqueaderos También En los barrios De Medellín Porque hoy Usted ha visto Luis Javier Y aquí lo vemos Donde queda Esta estación De televisión No se puede ya Parquear en las calles De Medellín No se puede fluir Por las calles De Medellín Tranquilamente Hay que hacer Más parqueaderos Exactamente Y eso no puede ser Las vías son para que fluyan Y eso congestiona La ciudad Tanto parqueo Tenemos que buscar Entonces más parqueaderos Públicos Y privados En toda la ciudad Para que pueda fluir Para fluir Entonces Fortalecer el sistema De transporte masivo Acercar la vivienda A los lugares De trabajo Y estudio Y hacer unas horas De infraestructura Muy puntuales Para Medellín Esa debe ser la base De una buena movilidad No es tanto Porque hay 1.700.000 vehículos En el área metropolitana Construir vías Construir muchas vías No va a ser la solución No hay manera De hacerlo Ni plata Y ya estamos Y ya estamos Saturados De espacio Con valle Muy bien Me debe A la educación A la educación Pues yo voy a ir A unos Voy a ir a unos Conversar Lo de la educación Pero le hago esto también Para que me complemente Las vías ¿Cómo le parece Que el túnel de oriente Que lo entregan De aquí a julio O pongale agosto Ese túnel Va a traer La 33 Las palmas Perdón Va a quedar Con la 33 Colaxada Y no pensamos En eso ¿Qué vamos a hacer? Porque es que Allí donde va a ser El problema Ahí se van a ir Los trancones Desde que salga De la boca Hasta allí Y se acordarán De mí Este programa Como nosotros Lo guardamos Va a ser Voy a ir Dos minutos Perdón Un minuto Y ya vengo otra vez Con Alfredo Ramos Candidato a la Alcaldía De Medellín Por el Centro Democrático Pagar Si paga Paga el impuesto De tu vehículo Antes del 19 de julio Evita sanciones E intereses Págalo En centros comerciales En www.antioquia.gov.co En la app Y en secretarías De tránsito Hay momentos Donde estar acompañados De las personas Que amamos Es lo más importante Pero el lugar Donde escogemos Disfrutar De esos instantes Hace que sean Inolvidables En Antioquia Tropical Club Contamos con Los mejores espacios Diseñados Para cada ocasión Con confort Elegancia Y un toque clásico Y tradicional Vivirás la mejor Experiencia Junto a los que más quieres Escenarios deportivos Óptimos Para la recreación Y la diversión Amplias zonas húmedas Para disfrutar De tardes de sol Con la mejor atención Comodidad Juegos Y atracciones Para reír sin parar En Antioquia Tropical Club Encontrarás Además de espacios De relajación Y disfrute Zonas sociales Aptas para eventos Empresariales Nuestras instalaciones Ofrecen múltiples Posibilidades de ocio Entretenimiento Y la oportunidad De vivir momentos Únicos en familia Noches de baile Con buena música En un entorno Agradable Tradicional Y una oferta Gastronómica Exquisita Hacen de Antioquia Tropical Club El lugar donde Los instantes Se vuelven momentos Inolvidables Antioquia Tropical Club Ven y vívelo Pagar Si paga Paga el impuesto De tu vehículo Antes del 19 de julio Evita sanciones E intereses Págalo en centros comerciales En www.antioquia.gov.co En la app Y en secretarías de tránsito Antioquia Piensa en grande Regresamos De la app Que es el mismo componente Que es el mismo componente A la alcaldía de Medellín ¿Cómo? ¿Qué es o cómo Vamos a solucionar Cuando entre El túnel De oriente ¿Qué te apiense usted? Es un tema muy importante Dentro del tema De movilidad Que hablamos La conexión de Medellín Con los dos valles El de Occidente Y el de San Nicolás Un punto muy concreto Van a pasar 15 mil vehículos Estima Luis Javier Que 15 mil vehículos Todos los días Por ese túnel Promedio 15 mil Y Medellín se ha desenterado De esas obras Como si no le fueran a llegar Y no ha hecho Ningún tipo de obras No se ha preocupado Hay que hacer Dos grandes intercambios Uno Un deprimido En la 33 A la llegada de San Diego Que ahí hay un retraso enorme Que se ha hablado Toda la vida Y podría hacerse En dos niveles De mantener Un nivel arriba Y un deprimido Que llegue Casi hasta la Hasta allá Hasta el puente Que cruza El río Medellín Ahí es un primer punto Un segundo Un intercambio Sobre la 34 En el poblado Que van muchos De los vehículos Hacia esa zona Que hoy hay un retorno Muy pequeño Sobre la avenida Las Palmas Y hay que hacer Un verdadero intercambio Eso va a ser Un colapso Luis Javier Vamos a estar Por lo menos Mientras se construyen Los intercambios Uno o dos años Con un colapso Absoluto En esta ciudad Tristemente Medellín no se ha preocupado Por eso El alcalde de Medellín Tiene que ser Un gran líder regional No se puede quedar Únicamente Pensando en Medellín Tiene que pensar en Antioquia Un líder Que trascienda Las fronteras Porque todo lo bueno Que le pasa a Antioquia Le pasa a Medellín Y las dificultades Que hay en Antioquia Repercuten en Medellín Económicas Sociales Siempre termina pasando Por falta De oportunidades educativas Por ejemplo Todos esos jóvenes Se vienen a estudiar A Medellín Que ahí le pegó Con el tema educativo Yo creo que Medellín Debería Además de sus tres instituciones Públicas De educación superior De Medellín Pagadas por los recursos De Medellín El ITM El Pascual Bravo El Colegio Mayor Debería aportarle Luis Javier Y lo digo con mucha seriedad A tres grandes instituciones La Universidad de Antioquia La Universidad Nacional Y el Politécnico Jaime Sazacadavid Con una condición Que le pondría yo Es Que me formen Las carreras Del futuro Si estamos hablando De cuarta revolución industrial Yo quiero ver Donde las universidades Y los Tecnológicos De Medellín Están apostándole A ese cambio De tecnologías A esas carreras Del futuro A la inteligencia artificial A el blockchain Al internet de las cosas Y muchos más Porque no se quedan Esos tres Esos tres son los De la oficina de Medellín Que habrá en Ruta N Que hay en Ruta N Que se inauguró Esto es lo que viene Hacia adelante Hay trece tecnologías Disruptivas Donde estamos Formando los jóvenes Yo pretendo Que con una inversión Que se haga En esas tres grandes instituciones Universidad Antioquia Nacional Politécnico Podamos empezar A formar Esos jóvenes Además de lo que hacemos Con el ITM Además de lo que hacemos Con Pascual Bravo Con Colegio Mayor Esa debe ser la alternativa Entregando recursos directos Reitero Condicionados A que se abran esas carreras Y abrir esa nueva oferta Institucional Si O unas técnicas Pero que Impulsen A los jóvenes Es que Lo hacen las tecnologías Muy bien Como lo hace El Politécnico A mí me sacaba bien Estamos de acuerdo Mi nombre Mi doctor Alfredo Ramos ¿Cómo le parece Que por ahí Inva Merizu Hace ocho días Sacó En la revista Semana Una encuesta Entonces Muchos candidatos A la alcaldía Y Y usted estaba Como de primero ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no me Cuente un poquito de eso? Sí Muy motivante Muy motivante Luis Javier Diecisiete candidatos Preguntaron Sí Eso es mucho Y yo le agradezco A la ciudadanía De Medellín Por el Por ese honor Que me dan De ir liderando Las encuestas Con algo muy concreto Lo mejor Lo que yo Lo que yo pretendo Es ganarme los corazones De Medellín No ganarme encuestas Encuestas es muy importante Pero quiero ganarme El corazón De los ciudadanos Que voten por Alfredo Ramos Por convicción Con amor Con cariño Que se vuelvan multiplicadores De este mensaje Porque le he dicho A los ciudadanos Que son mis jefes de debate Eso es un primer punto Dos Algo que me anima mucho Es un muy buen reconocimiento Y una muy buena favorabilidad Una gran Una gran venta De la imagen favorable Es decir Un gran Un gran objetivo Que es ganarse El corazón de los ciudadanos Comienza por esa imagen positiva Eso me anima mucho Más que incluso Hasta el propio liderazgo De las encuestas Es tener muy buen reconocimiento Una muy buena favorabilidad Eso es muy importante Porque eso también muestra Que puedo seguir creciendo Y me gusta mucho Me gusta mucho Y lo tercero Eso Es gasolina Gasolina limpia Para lo que viene Yo no me confío Yo trabajo todos los días Me recorro los barrios Voy a los medios de comunicación Hago trabajo en las redes sociales Muestro lo que estoy haciendo Hago un programa de gobierno Muy serio Hablo con todos los sectores De la ciudad de Medellín Porque esto no puede ser Solo sectores políticos Esto tiene que ser Empresarios Académicos Estudiantes Sindicalistas Comerciantes Sectores culturales Deportivos Ambientales Todas esas fuerzas Son las fuerzas vivas De una ciudad Y a ellos Les estoy llegando Con unos mensajes Muy serios De gerencia moderna Para Medellín Yo traje 10 años En el sector privado Quiero gerenciar Medellín Mostrando resultados Transparencia Visión Como se trabaja En el sector privado Y sumado a la experiencia En el sector público Hacer unas ideas audaces Disruptivas Que cambien la dinámica De Medellín Pero sobre todo Ideas realizables Que generen hechos concretos No que nos quedemos En promesería de campaña Entonces generando confianza Progreso y felicidad Yo pretendo Seguir trabajando Todos estos días Y animan mucho Las encuestas Pero sobre todo Animan a seguir trabajando A no confiarse A no bajar la guardia Muy bien Seguimos Me excusa Yo ya En días pasados Le hice esta pregunta Pero la vuelvo a hacer Yo quiero que me recalque Sobre la seguridad Eso es Hoy El pan de cada día Pero mire Mire que no es solo El homicidio Es el hurto callejero La gente ya le da miedo Ir Allí A la A la Candelaria Al parque Bolívar Al parque Al parque Botero ¿Por qué? Después de las 5 de la tarde Se lo pongo Y le pongo ya la queja Como alcalde Usted a las 5 de la tarde No encuentra un policía Ni pues Ni una foto de él Yo le voy a decir Mi doctor ¿Qué vamos a hacer Si usted es el alcalde de Medellín? Este es el tema Que hoy en todas las encuestas Marca de lejos Cualquier encuesta que se haga El problema más grande de Medellín El tema de seguridad Tristemente Los ciudadanos se sienten Hoy incómodos Se sienten perseguidos Sienten que con el fleteo Con el consumo de drogas Sienten que con la extorsión Estamos perdiendo la partida Y sin sumar el problema Del crecimiento De los homicidios en Medellín Que todavía nos tiene que doler Puede ser el delincuente más grande Pero nos tiene que doler Porque como sociedad No podemos dejar Que los jóvenes Caigan en manos de la criminalidad Y después terminan asesinados Hay que hacer una estrategia Complementaria De autoridad Por un lado Y también De innovación social Por el otro Autoridades Cambiando la operativa policial Una policía más efectiva Más eficiente Que se mueva más Que quede chateando En las esquinas Una policía que salga Del trabajo administrativo Y se dedique A patrullar las calles A ganarse el respeto Y la credibilidad Cambiando los indicadores Que es muy importante No puede ser Captura Tras captura Tras captura Y aumenta el delito Esto tiene que ser Disuadiendo a los criminales Con presencia policial Muy efectiva En toda la ciudad Ese debe ser un gran objetivo Segundo Tecnología Que potencia la acción del Estado Que permite manejar Con más eficiencia El factor policial Para atender Los verdaderos problemas Por ejemplo Hoy Con reconocimiento facial Se puede saber Si una persona es criminal Tiene una orden de captura Se agarra mucho más fácil No se está esperando A monitorear A ver si algún día Cae por suerte Ya se sabe quién es Por ejemplo Con sensores Hoy se puede saber Si hay un vehículo Que tiene drogas Armas o explosivos Pues facilita mucho La acción del Estado Entonces la tecnología Segundo punto muy importante Y tercero Inteligencia Para especialmente Quitarle los recursos A los criminales Las fuentes más grandes De los criminales Son el microtráfico La extorsión El cruce de cuentas El cobro de cuentas Ese es un punto Que hay que trabajar Muy seriamente Eso se hace Metiéndose en las estructuras Con inteligencia Por un lado E innovación social Innovación social Significa Mayor presencia del Estado En todas las comunidades Con oferta institucional Que no se vea únicamente No se vea únicamente A la policía Sino toda una oferta institucional De salud De cultura De deporte A todo momento Porque no es solo Para tomarse una foto Y decir que allá Hubo presencia del Estado Hay que estar Constantemente allá Yo como alcalde de Medellín Voy a salir A dar ejemplo A trabajar en la calle Yo no soy un gerente De escritorio Soy alcalde en la calle Dándole la cara A los ciudadanos Conociendo sus necesidades De primera mano Dialogando con ellos Como tiene que hacerse Entonces la presencia institucional Una innovación social En transformación urbana La transformación urbana Ayuda mucho A ir desplazando el crimen Por ejemplo Cuando hay más parques Cuando hay más estaciones Estaciones de comercio Cuando hay más estaciones De paraderos De transporte público Cuando hay más iluminación Cuando hay más actividades Culturales y deportivas Vamos desplazando La criminalidad Y por último Hay que tener Mucha atención Sobre unos grupos Altamente permeables Por la criminalidad Hablo de tres Muy puntuales Los jóvenes Con nuevos referentes Con nuevos modelos de vida Con proyectos de vida Los vamos sacando De la criminalidad Segundo Los reos Las personas que están En las cárceles Y que salen de las cárceles Hay que hacer una Una labor real De resocialización En las cárceles Además de proyectos Productivos Para que después Puedan ser Servirle a la sociedad Y sostenerse Ellos mismos Y no caigan nuevamente En las garras De la criminalidad Y tercero La policía Porque la policía Puede terminar O temerosa De los criminales Supremamente grave O corrompida En algunas ocasiones Tristemente Hay que reconocerlo Aunque es Por fortuna Excepcional Pero también Y eso es lo peor Que le puede pasar Cuando la policía Un policía Miembro de la policía Se corrompe Le dicen Te doy 10 millones Y te quedas callado Eso le hace mucho daño A la institucionalidad Esa es una oferta Muy completa Luis Javier Por eso hablo Con mucha profundidad Del tema Porque es el principal Problema de Medellín Y el alcalde de Medellín Tiene que tener Un liderazgo Permanente Permanente Apropiarse del tema Sin delegarlo Y sobre todo Hacer esa estrategia De autoridad constante Y de innovación social Muy bien Alex ¿Qué me estás diciendo? Que ya acabo Que hace cuatro minutos Listo Vea María Bueno pues Doctor Alfredo Alfredo Ramos Es el de Alfredo Papá Doctor Alfredo Le agradezco mucho De estar aquí Y resulta Si pasen lo que le pase En la encuesta Yo quiero volver a hablar Con usted Muchas gracias Luis Javier Voy a ganarme el corazón De los ciudadanos Quiero ganar esta encuesta Le estoy pidiendo A todos los ciudadanos Que voten por Alfredo Ramos Tengo 41 años Quiero ser el próximo Alcalde de Medellín Una gerencia moderna Para la ciudad De una Medellín Que nos soñamos Llena de vida Llena de actividades culturales Deportivas Que vibre Las 24 horas Conectada con Antioquia Y con el mundo Una ciudad moderna Y ese es el gerente Que requiere esta ciudad Y por eso le digo A los ciudadanos Si en Medellín te preguntan Por quien votamos Responde con mucho orgullo Por Alfredo Ramos Muy bien Alex Te agradezco mucho Hombre Casi que Se muere De un ataque Jader Jader ¿Qué hubo Héctor? Gracias hermano A Edward también Igualmente a Jaime A Diana A mi mamá Que saludarla Recuerden pues Ya les dijo Todos saben Todos A las calles Ah Y la última La última El señor Gaviria O sea El que fue el calde ¿Cómo es que llamaba? Aníbal Gaviria Va para la gobernación De Antioquia Confirmado Va a ser candidato A la gobernación Hasta mañana Los espero De 7 a 7 y 30 Mañana en otro programa Personales ¿Qué hubo Héctor? 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 ¡Gracias!